La Fiscalía Europea ordena a la Guardia Civil que registre Red.es por el escándalo Begoña Gómez. La actuación trata de dilucidar si en la investigación contra la mujer del presidente Sánchez se han visto afectados fondos europeos. La unidad central operativa de la Guardia Civil se ha personado en la serie de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno de las cartas. Por orden de la Fiscalía Europea. La información la ha adelantado en su momento El Mundo y la ha confirmado Europa 3. ¿Y qué es lo que están buscando? Pues los correos electrónicos. Señor Campuzano, fango, mentira, trolas, bulos, ultraderecha. Cuando viene la Fiscalía Europea y ya se mete a investigar a Begoña Gómez y los fondos europeos, ¿qué pueden decir estos desalmados? Pues es que la Fiscalía Europea todos sabemos que es fascista, de ultraderecha, que está controlada por jueces también europeos, corruptos, como aquí. Ese es el discurso que le gustaría al presidente emplear y de hecho va a emplear. Yo me lo imagino diciendo, joder, la primera Fiscalía que no controlo yo, porque todos sabemos de quién depende la Fiscalía. Sé que esa frase está muy manida, pero viene a colación. Yo creo que en este caso los de Red.es poco van a tener que ocultar, porque al final los correos es entre pocos intermediarios. Lo que tenemos que ver es hasta qué punto ha habido manipulación de los concursos públicos y sobre todo las adjudicaciones al socio de Begoña Gómez Barrabés. Pero también es cierto que realmente la Fiscalía Europea solamente va a investigar lo que tiene que ver con fondos europeos. Que no se nos olvide que, como al final el fango por parte de Pedro Sánchez va avanzando día a día y el caso va avanzando día a día, no nos olvidemos todavía de Víctor Aldama, no nos olvidemos de Coldo, no nos olvidemos de las reuniones con Europa, porque parece que eso es de una época pasada del pleistoceno y esto es hace dos semanas, son expertos en desviar el tiro, en desviar la abstención. Ojalá todo se quedase en simplemente unos fondos europeos, pero es que hay mucho más. Hablaba, hay noticias que están llegando y el juez está mirando de que esto puede ser una auténtica red de corrupción. O sea, todo presuntamente, porque lo tiene que ver la justicia. Es experta en captar fondos europeos. Sí, sí, o sea, que se preparaba, buscaba los fondos europeos o los contratos de los fondos europeos para conseguirlos y todo tenía, milimétricamente, pasaba lo mismo. O sea, los contratos eran un 60% temas objetivos, un 40% subjetivos y siempre Barrabés tenía la máxima puntuación y ganaba por un poquito, aunque la propuesta de Barrabés fuera económicamente muchísimo peor o no cumplía las cláusulas del contrato, como no cumplía el plan de igualdad. Efectivamente, ahí está el problema, sobre todo, que hay de fondo, no tanto por la parte de Begoña Gómez, sino por parte de quiénes son los que han ejecutado dichos concursos públicos, quién ha sido el que ha hecho la valoración de criterios subjetivos, porque, claro, siendo criterios subjetivos, cuando se hace un concurso público, hay que valorar esos criterios subjetivos, aunque sea de manera interna en las mesas de contratación. Pues bueno, yo creo que ahí hay que hacer una auditoría bastante interesante, al igual que con el tema del caso Mascarillas, aunque nos podamos creer lo que nos podamos creer, el propio Ministerio de Transportes hizo una propia auditoría interna y una auditoría externa para evaluar qué ha pasado. Yo creo que en este caso, si hubiera una auditoría interna de Red.es, hubiera una auditoría interna de cómo se han ejecutado esos fondos, a lo mejor incluso nos encontrábamos más sorpresas, porque yo no me puedo creer que casualmente haya ocurrido todo en el último año, es decir, desde que se dieron los presupuestos Next Generation, y los tres años anteriores, esta señora ha sido una monjita de caridad. Yo me quiero preguntar, porque al final siempre vamos tirando del hilo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, qué nos podemos encontrar durante los primeros años de gobierno de Pedro Sánchez. A lo mejor hay más sorpresas que podamos ver. Gracias.